Música 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 Dile a Catalina que te compro un guayo La yuca te venga matando Música Música Dile a Catalina que te compro un guayo Para que la yuca se te tapa a hacerlo Música 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 Señores Ya comenta me despido Y a todos le digo adiós En nombre de Pacheco Mondito el único Ese soy yo Música Música Buenas noches a todos Aquí le doy un currón Ahí no más Música Vaya encadeado de luna Sendero de mis amores Mercucia de lindar de flores Al canto de mi montona Ahí no más Escribe el currón Escribe el currón Ahí no más Su señor Su señor La mano Mira Juan Mira Juan Está caminando Toma Tu, la mano Tinta a ti, la mano Y a todos le digo adiós 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 Música ¡Gracias! 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 •En un solo ladrillito ¡Gracias! Tu lo baila con pa'quito ¡Gracias! porque'tvira sabrosito la guajira y el montono ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo sabe usted? ¿Lo sabe usted? ¡Lo sabe usted! ¡Gracias! Lo digo yo! ¡Gracias! Yo, pa' que gocen, pa' que bailen, con bonitos bailadores.